Las reinas del shopping. Segundo día de la competencia de esta semana. Y en la contienda para ganar el título de reina del shopping tenemos a... Henriette, profesora de educación física y fanática de la moda. Celine, madre de tres hijos que adora la ropa con elementos brillantes. Caroline, la participante que viene de Versalles y posee un estilo muy sofisticado. Emanuel, empresaria que posee un estilo ICRS, es decir, informal chic, rockero y sexy. Y por último, Julie, cazadora de ofertas y asidua compradora en las tiendas de prendas de segunda mano. Un look chic para la noche. Y para superar este difícil reto, las chicas cuentan con la orientación de Cristina. Para lucir chic hay que ser elegante y para lograr esto hay que usar prendas sofisticadas, como por ejemplo, una chaqueta que siempre nos da un toque chic. Hoy, quien debe crear un look chic para la noche es Celine, la coqueta madre de tres chicos. ¿Su atuendo será mejor que el de Henriette, quien ayer obtuvo el promedio de 10.25 sobre 20? Lo veremos más adelante, pues ahora vamos al norte, a Azeclan, cerca de Lille, para que Celine nos abra las puertas de su casa y de su guardarropa. Hola, bienvenidos a mi casa. Los invito a ver mi guardarropa, síganme. Te seguimos. Ya vi algo rojo, no sé a qué pieza sea, pero me encanta. Sí, Henriette, ya sabemos que te encanta usar prendas hechas en colores vivos. Estupendo guardarropa, es magnífico. Casi tan bien organizado como el tuyo, querida Caroline, pero el guardarropa de Celine tiene más prendas que el tuyo. Para mí, ir de compras es algo indispensable. No puedo pasar una semana sin ir a una tienda para comprar todas las prendas que están de moda. Me encanta ese vestido. Ah, sí, le queda muy bien. ¿Y cómo defines tu estilo, Celine? Me gustan todos los estilos. Trabajo en casa, así que para mí es muy importante lucir siempre impecable. Me prohíbo andar en pantuflas y en pijama. Pero también es muy agradable estar acostada en el sofá usando un viejo suéter muy holgado, desgastado y roto. Tú tienes un suéter como el que describes, ¿verdad, Emanuel? Nos encantaría verlo. Tal vez el día que vayamos a tu casa nos lo muestres. Entonces, Celine, ¿cuál es tu secreto para verte siempre a la moda? Tengo la suerte de tener tres hijos. Ellos siempre me dan consejos sobre las nuevas tendencias. Yo les pido que vengan a ver mi guardarropa y ellos evalúan mis prendas. Vaya, tienes a tus hijos de críticos de moda. Eso es de loco, Celine. Si tú tuvieras a alguien que te orientara en esta materia, no crearías looks tan desacertados como el de ayer. Este atuendo es un éxito donde quiera que vaya. Chicas, esta semana yo seré la reina del shopping. Seré la ganadora. Muéstranos una de tus prendas favoritas, Celine. Ah, una falda de tulle. Se parece a la que usó Sara Jessica Parker. Me encanta. Intuimos que te encantará el guardarropa de Celine. A mis hijos, en especial a Lily Ross, la más pequeña, le fascina esta falda. Dicen que se parece a la de una princesa. Yo le doy 20 sobre 20. Yo tengo una falda muy parecida, pero es roja. ¿En serio, Henriette? ¡Qué bien! Ahora dinos qué opinas de la falda que nos está mostrando Celine. Esa falda también me parece muy bonita. Pero usa esa falda para sentarse a trabajar ante su computadora. ¡Increíble! Emanuel, no sabemos por qué, pero sentimos un tono de ironía en tu comentario. Yo le doy un 3 sobre 10. ¡Vaya, qué horror! En resumen, consideras que esta falda de tulle blanco no tiene un estilo ICRS, es decir, informal, chic, rockero y sexy. Escuchen, les diré que es muy difícil crear un gran look ICRS. ¡Hay que trabajarlo! No lo dudamos, Emanuel. Celine, dinos por qué te gusta esta falda que, según tus hijos, evoca a las que usan las princesas. Lo que me gusta de esta falda es que puedo usarla con un calzado deportivo y con una chaqueta de cuero. Y se ve espectacular. Y también puedo usarla con un par de estiletos. Cristina, ¿te parece que esta falda se ve mejor con un calzado deportivo o con estiletos? Es mejor usarla con un calzado deportivo para modernizar un poco el look. Los estiletos tienen un toque sofisticado que no quedaría muy bien con esta falda. La falda de tulle estilo tutú no está de moda. Si quieren usarla, combínenla con accesorios muy modernos. ¿Entendido, Celine? Bien, ¿ahora qué nos mostrarás? Y este es el armario de mi calzado. ¡Increíble! Y tiene unas botas rojas. Así es. Además, en la caja de cada modelo pegó una foto del mismo. ¿No están impresionadas? Es algo muy singular. A ver, Celine, ¿cuál par nos mostrarás? Aquí tengo algo extraordinario. Estos zapatos de tacón que pertenecían a mi abuela. Te mando un gran beso, abuela Solange. Tiene 93 años. Y todavía puedes usarlos. ¡Increíble! Los zapatos de Solange. Solange. Sin duda tienes un nombre muy hermoso, pero esos zapatos son horrorosos. Ah, además de ser empresaria, eres poeta. Aunque dudamos que a la abuela Solange le agrade tu poema. Y Caroline, cuya elegancia no tiene fin, ¿qué opinará de estos zapatos? Son geniales. Un par de zapatos que evocan muchos recuerdos y emociones. Así es. Y un calzado vintage debe encantarle a Julie, la fanática de las tiendas de segunda mano. A mí no me gusta, pero debe quedarle bien porque tiene un estilo muy elegante. Así que, ¿por qué no? Tenemos algo en común. Nos gusta cazar antigüedades. Sí, eso lo veremos cuando visitemos tu casa y nos muestres tu guardarropa. Este fue uno de mis últimos hallazgos en una venta de garaje. Pagué dos euros por él. Cristina, ¿qué opinas de los zapatos de Solange, la abuela de Celine, quien seguramente nos está viendo en este momento? Es un calzado vintage bien conservado. Si lo sabe combinar bien, puede verse muy bonito. Le dará un gran estilo. Esperamos que también tenga un gran estilo, lo que Celine nos va a mostrar ahora, su atuendo favorito. Celine me está poniendo nerviosa. Es un look muy elegante. Este para mí es un atuendo ideal para salir en la noche con mis amigos. Es femenino y muy chic. Es perfecto. Es chic, femenino y un poco sexy también. Sospechamos a quién le puede gustar. Yo prefiero un estilo chic y clásico y también me gusta que tenga un toque sexy. ¿Qué opinas, Caroline? Me gusta mucho ese atuendo y la falda de lentejuelas es ideal para el tema de esta semana. ¿Ideal? A juzgar por la expresión de Henriette, esa no es la palabra que ella usaría. ¿Por qué no te gusta? Parece la esfera brillante de una discoteca. Se vistió para ir de fiesta con John Travolta. Las lentejuelas de esta falda hacen que no sea del agrado de la fanática de las piezas coloridas. ¿Y los botines? ¿Son de tu agrado, Emanuel? Los botines me encantan. Son muy bonitos. Pero yo no habría combinado esa falda de lentejuelas con el estampado de... leopardo. Es un look muy recargado. Emanuel acaba de hablar como si fuera una experta en moda. ¿Tendrá razón? Vamos a averiguarlo. Cristina, ¿qué opinas de este atuendo? Me gusta la idea, pero no es bonito. La falda es muy holgada. Debería ser un poco más ceñida y debería llevarla a la cintura. Es un problema porque el atuendo se ve muy holgado. Necesita algo ceñido a su silueta. Algo más estructurado. Los botines no combinan. Son bonitos, pero no combinan. La chaqueta me encanta, pero no me gusta la blusa porque le da un estilo muy clásico al look. Y el bolso es bonito, pero es del mismo color que la blusa y los botines. Y el resultado de esa combinación es un look muy clásico. Y hoy esperamos ver un look chic. ¿Ustedes tampoco quedaron muy satisfechas, chicas? ¿Qué les pareció el guardarropa de Celine? Es demasiado femenino para mi gusto. Me parece que debería salir de su zona de confort porque todos sus atuendos son con faldas. Ella debería usar más enterizos y pantalones. Debería usar prendas diferentes. Le vendría bien un cambio. ¿Logrará Celine salir de su zona de confort y crear un look chic para la noche? Lo sabremos muy pronto aquí en París. Vamos, Celine, al auto. ¿Cómo te sientes con la misión de hoy? Pienso que la misión de hoy será muy fácil para mí porque sé crear looks chic. ¡Ah, maravilloso, querida! Y si sabes crear looks chic, Celine, entonces ya debes tener una idea de lo que vas a buscar. Me gustaría encontrar un bonito traje de pantalón. ¿Ah, no buscarás faldas? Esa decisión alegrará mucho a tus rivales. ¿Y a ti, Cristina? Pero espero que lo combines con accesorios modernos. Ten cuidado de no terminar con un atuendo clásico. Los trajes de pantalón son una excelente opción para un look magnífico. Lo que también es magnífico es el tiempo que tendrás. Serán dos horas y media para encontrar el atuendo perfecto. Por lo general, sé lo que quiero y voy directamente a lo más importante. ¡Cuánta autoconfianza! Pero debes tener algún punto débil. Creo que mi punto débil será el presupuesto. ¡Ah, es cierto! Ya nos dimos cuenta de que eres una compradora compulsiva que gastas mucho dinero en ropa. ¿Temes no lograr administrar bien tu presupuesto? Quizá me salve el juego de los sobres. Ya veré qué decido. Sí, y ya veremos si te ayuda a ganar. Porque los sobres son un arma de doble filo. Pueden hacerte ganar o perder tiempo o dinero. Imaginamos que tus tres hijos te estarán viendo. Hoy es el cumpleaños de mi pequeña Lily Ross. Le mando muchos besos. ¡Oh, feliz cumpleaños, cariño! ¡Cumpleaños, feliz Lily Ross! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, Lily Ross! ¡Ah, qué bonito! ¿Tan bonito que tú también le cantarás la canción de cumpleaños a Lily Ross? No. Discúlpanos, eso no sería chic. Tienes razón. ¿Celine, lista para crear un look espectacular como regalo a Lily Ross? Claro que sí, y estoy muy emocionada. Estoy deseando ver lo que vas a seleccionar. Y eso será en breve, porque ya llegamos al punto de partida. Pero antes de iniciar tu jornada de compras, haz un resumen de tu misión. Bien, ya es hora. Tengo 400 euros y dos horas y media para conformar un look chic para la noche. ¡Vamos, comencemos! Y aquí vamos, bajo la lluvia. Pero según Celine, en los días lluviosos se hacen compras provechosas. Estoy muy feliz de estar en París. Ten cuidado con tu cabello, porque la lluvia, la humedad, pueden rizártelo, cuidado. Celine desfilará con el cabello rizado por la lluvia, cuando suspenso. Por lo pronto, acaba de llegar a la primera tienda de su lista. Nueva York vive su noche más especial. La Gala Met celebra por todo lo alto los 75 años del Costume Institute con una temática absolutamente espectacular. La edad de oro estadounidense, las estrellas del cine, de la música, de las pasarelas y de las redes luces sus atuendos más pensados y más llamativos para competir en atención y llevarse el puesto de los más elegantes de esta gran noche. Aquí estamos vestidos de fiesta para nuestro habitual resumen con los looks más impactantes de la Gala Met. Les tenemos una hora de las estrellas increíbles con tres expertas invitadas que van a dejar huella. Así que, como siempre, nos vemos después de las reinas del show. Una tienda de piezas vintage que debe encantarle a la fanática de ofertas y de las tiendas de ropa de segunda mano. Es desordenada. Me encanta. Adoro poder hurgar por todas partes. Es la tienda de Solange. Excelente. Ahí encontrarás sus zapatos. Recordemos que Solange es el nombre de la abuela de Celine. Con ese comentario, Emanuel quiere decir que la tienda es anticuada. Ánimo, Celine. No escuche sus comentarios. Soy Celine de las reinas del shopping. Muy bien, la escucho. Y hoy tengo una misión muy importante. Debo crear un look chic para la noche. Estoy buscando un atuendo llamativo por 150 o 200 euros como máximo. Veamos, podría ser algo así. Tiene el estilo de Kate Moss. Sí. Pero ese es el estilo de Kate Moss, señora. Y nuestra Celine tiene su propio estilo. Entonces, el vestido que nos mostró no es lo que buscamos, señora. ¿Qué más tiene para crear un look chic para la noche? ¿Tiene alguna prenda con... ¿Ese es? ...con lentejuelas o creada en un material brillante. Con lentejuelas. Tengo este vestido. Es muy bonito. Me encanta. Y este. Si te gustan mucho, entonces pruébatelos, Celine. Ve al probador. Bueno, tras el biombo. Pupupi-doo. Ah, tiene a Marilyn en el biombo. Es una señal. Le irá genial. Ah, tú siempre tan amable, Caroline. Miren lo expectante que está Emanuel. El primer atuendo de Celine nos hará cantar Pupupi-doo. Veamos. ¡Tara! Veamos este primer vestido. Vaya, pues Marilyn no tendría nada que envidiarle. Es un vestido muy chic. No esperábamos menos de nuestra adorable Caroline. ¿Y qué opina la chica que lo adora todo? ¿Julie? Está hecho en una tela brillante de color dorado. Me encanta. Es magnífico. Y por la expresión de desagrado de Henriette, dudamos que magnífico sea la palabra que ella use para describirlo. Hola, Travolta. Ven a buscar a... ¿Cómo se llama la rubia que actuó con él en Vaselina? ¿Catherine Zeta-Jones? Ah, no. No era Catherine Zeta-Jones. Y además, ella tiene el cabello oscuro. Rayos, qué tonta soy. No te preocupes. Cualquiera se equivoca. Fue Olivia Newton-Jones, la rubia que actuó con John Travolta en Vaselina. Entonces, ¿te parece que este vestido no se ajusta al tema? Si el tema fuera un look para una noche de brillo, sería perfecto, pero no, este vestido no es chic. Pero como a Celine Newton-Jones le encantan las prendas con brillo, le parece que este vestido es muy chic. Lo que me encanta de este vestido es que es muy brillante por las lentejuelas. Y tiene un color champán con reflejos dorados. Es muy bonito. Estamos confundidos, Cristina. Dinos, ¿un vestido como este se ajusta al tema de la semana? Para la noche, un vestido de lentejuelas es magnífico. ¿Pero no sería menos arriesgado en negro? Para un look chic para la noche, las piezas color negro son un clásico, pero pueden usar brillo, lentejuelas, color dorado o plateado. Atrévanse a usar tonos metalizados, ¿de acuerdo? ¿Y este vestido es el ideal para Celine? Es un vestido muy bonito, pero no es para Celine. Le queda un poco grande. Preferiría que fuera más corto. Me gustaría que usara prendas más acordes con su edad. Quiero verla con prendas que tengan un poco más de estructura. Podría probárselo con un cinturón. Aquí tengo este. Sí, claro. Vamos a ver cómo se ve así. Veamos. Chicas, ¿notan algún cambio con este cinturón? Me parece que ese cinturón es muy grande, muy ancho, casi parece un disfraz de superhéroe. A ver, Celine, si das unas vueltas y gritas, ¡mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! Quizá te transformes en ella. Ah, pero el tema no es chic para una fiesta de disfraces. Necesitas un look chic para la noche. Caroline, tú que eres la experta en elegancia, ¿qué te parece este atuendo? El cinturón es una gran idea. Me parece que resalta muy bien su... No, esperen, no lo había visto bien de cerca. No, no me gusta. Parece que debes pedir una cita con el oftalmólogo, Caroline. Henriette tiene espejuelos, así que puede ver muy bien. Y parece que tampoco le gusta. Sigue pareciendo que va a bailar con John Travolta. Seguimos preguntando. ¿Christina, te parece mala idea haber añadido el cinturón? No me molesta el cinturón. La verdad es que le hacía falta algo en la cintura. Y me gusta cómo se ve el vestido con ese cinturón. Es genial, pero no es para Celine. Ah, entendido. Ahora, por favor, muéstranos un look ajustado al tema y que sería perfecto para Celine. Este look le quedaría de maravilla. Me gustaría que buscara algo con este estilo más moderno. Además, este color combina muy bien con su piel. Celine, ¿no dijiste que dejarías los vestidos y las faldas de lado para probarte trajes de pantalón? Tal vez este sea el momento. Bien, veamos este vestido negro. Ah, parece que no es el momento. ¿Qué dices, Christina? No me gusta. Es un look muy juvenil para ella. No funciona. ¿Al menos se ajusta al tema? Claro que es un look chic para la noche. No se saldría del tema si eligiera ese vestido, pero apenas se ajustaría a lo que se exige. Ese vestido no la favorece para nada. Sé que puede encontrar algo mucho, mucho mejor que ese vestido. Lo que más me gusta de este vestido son las mangas. Mírenlas. ¡Ay, cielos! No, no. ¿Qué sucede, Emanuel? En la pequeña casa de la pratera, el cartero usaba camisas con esas mangas y el señor Olson, el de la tienda, también. El señor Olson usaba prendas muy elegantes, pero para una fiesta del siglo pasado. Entonces suponemos que no te gusta el vestido negro, Emanuel. Un vestido negro sencillo es un clásico. Todas debemos tener uno, pero ese no es un vestido negro clásico. Con esas mangas y ese escote, no es chic, Celine. Julie, ¿qué opinas de las mangas del vestido negro de Celine? ¿Te gustan? A mí me gustan, me parecen originales, pero me gustaría que buscara algo un poco más colorido y brillante. Y nuestra fanática de los colores estará de acuerdo. Henriette, de nuevo, no pareces muy contenta. Es el vestido de la abuela Solange. Ah, su abuela se llama Solange. Sí, Solange, disculpen. ¿Y qué te parece este vestido negro? La hace parecer mayor. ¿Cuánto cuesta este vestido? 180 euros. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan dos horas y seis minutos. ¿Qué otros vestidos en color negro tiene? Ah, pues este le podría quedar muy bien. Celine, sigue probándose vestidos. Veamos cómo le queda a este otro modelo negro. Prefiero ese vestido, sin duda. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Me gusta que la espalda esté descubierta. Es muy sexy, le queda espectacular. Ah, sexy. Quieres decir, sexy como... Sexy como nunca. Sexy como nunca. Recordemos que sexy es uno de los cuatro estilos que Emanuel asegura tener, así que tal vez apruebe este vestido negro. Dinos, Emanuel, ¿crees que Celine se ve sexy con esta pieza? Me recuerda a una mosca. ¿A una mosca? No puede ser. ¿Qué tiene de malo este vestido? Por favor, quítate eso de inmediato. No me gusta nada ese escote. ¿Por qué te probaste ese vestido? No, es un atuendo chic para la noche, mi querida Celine. Dulce, Caroline, tú no piensas que se parece a una mosca, ¿verdad? ¿Qué opinas? Ese vestido parece una red de pescar. E imaginamos que en Versalles nadie usa redes de pescar en su atuendo. A ver, Celine, asegúrate que esta red de pescar, perdón, este vestido negro es chic. Las piezas con detalles creados en red pueden ser chic. Si la prendes elegante, sofisticada, glamorosa, para mí no es vulgar. ¿Qué opinas de lo que Celine acaba de decir, Cristina? Pueden ser vulgares o no, eso depende. Pero aquí el problema no es si es vulgar o no, sino que ese modelo de vestido no es moderno. Por otro lado, ese vestido me parece precioso. Tiene un escote espectacular, es negro y tiene una abertura que deja ver las piernas. Y ella tiene piernas estupendas. Es hermoso y es sublime para una mujer madura. Así quiero ver a Celine. O de lo contrario, mmm. Este es otro vestido que no se ajusta al tema de esta semana. Celine, cámbiate. Hay que corregir esta situación. Veamos un nuevo atuendo. Ah, no. Dejaré apartada una de las piezas, pero iré a ver otra tienda. Si no le gusta nada, será mejor seguir buscando. Rápido, rápido, Celine. Cálmate, Caroline. Pero la verdad es que Celine no se dirige con mucha rapidez a la siguiente tienda de su lista. En mayo, florecen los estrenos en Nola TV. Estrenos glamorosos de alfombras rojas. Y de pasarelas de ensueño. Estrenos de lujo exclusivo. Y de royals en exclusiva. Mayo, un mes de grandes estrenos en Nola TV. Única. Cada semana estamos invitados a entrar en los hogares más espectaculares, los más icónicos y más lujosos de México. Y está llena de sentimiento. Esta casa, en vez de verla por acá, la ves desde acá. Recorreremos todos sus rincones y descubriremos cómo es vivir en estas verdaderas casas de ensueño. Las casas más bellas de México hablen sus puertas todos los viernes en Design Hunters. Ola TV, Única. Nueva York vive su noche más especial. La Gala Met celebra por todo lo alto los 75 años del Costume Institute con una temática absolutamente espectacular. La edad de oro estadounidense. Las estrellas del cine, de la música, de las pasarelas y de las redes. Luce sus atuendos más pensados y más llamativos para competir en atención y llevarse el puesto de los más elegantes de esta gran noche. Aquí estamos vestidos de fiesta para nuestro habitual resumen con los looks más impactantes de la Gala Met. Les tenemos una hora de las estrellas increíbles con tres expertas invitadas que van a dejar huella. Así que, como siempre, nos vemos después de las reinas del show. El miércoles iremos a Nueva York para conversar con una de las grandes divas de Colombia, Amparo Grisales. Nos regala una entrevista en exclusiva. Feliz. O sea, llegar a Nueva York es como la felicidad total. Muy feliz de estar en el Colombian Film Festival. Para mí es la ventana más importante de nuestro cine en el exterior. Yo lo único que hago cada día cuando me despierto es dar gracias a Dios por tantos regalos de la vida. El miércoles, Amparo Grisales en exclusiva para la Hora Hola. Pon las alarmas. Marca el calendario. Libera tu agenda. El lunes 30 de mayo, Cristina vuelve totalmente renovada para la tan esperada nueva temporada. ¡Qué gusto verlas de nuevo, chicas! Creo que ella nos sorprenderá. Estoy segura, nos sorprenderá. Es magnífico. Que activen ya el cronómetro. ¡Andiamo! El lunes 30 de mayo comienza la nueva temporada de Las Reinas del Shopping. Hola TV, única. Nueva York vive su noche más especial. La Gala Met celebra por todo lo alto los 75 años del Costume Institute con una temática absolutamente espectacular. La edad de oro estadounidense, las estrellas del cine, de la música, de las pasarelas y de las redes, lucen sus atuendos más pensados y más llamativos para competir en atención y llevarse el puesto de los más elegantes de esta gran noche. Aquí estamos vestidos de fiesta para nuestro habitual resumen con los looks más impactantes de la Gala Met. Les tenemos una hora de las estrellas increíbles con tres expertas invitadas que van a dejar huella. Así que, como siempre, nos vemos después de Las Reinas del Shopping. ¿Cuál es tu primera impresión de esta tienda, Caroline? Esa tienda es más de mi estilo. Es chic, elegante, es perfecta, tiene todo lo que me gusta. Es muy, muy chic. Oh, al fin, algo te agrada, Emanuel. Y además, en esta tienda está... Mi prenda especial, Celine. Es magnífica. Te quedará espectacular, es muy moderna. No se compara con nada. Espero que la veas. No basta con que la vea, debe querer comprarla. Si Celine llega a la caja con la prenda especial, sorpresa, podrá llevársela sin costo a algunos. Hola. Hola, es un placer, soy Celine. Tengo que conformar un look chic para la noche. Y sabemos que tienes una idea de lo que buscas. Dile a la señorita lo que quieres. Me gustaría alguna prenda que brille. Me encantan las lentejuelas. Si no, algo en negro nunca falla. En especial, un vestido. Ah, parece que ya desechaste tu idea del traje de pantalón. Elijamos un vestido entonces. ¿Qué propuestas nos tienes, señorita? Ah, este. No quiero probarme este vestido porque se parece mucho al que compró Henriette. No, para nada. No se parece a mi vestido. Ese es otro de los vestidos de la abuela Solange. La abuela de Celine, a la que mandamos saludos. ¿Qué otra propuesta más moderna tiene? También tengo este vestido. Es genial. Oh, muy bonito. Y este de aquí. Muy bien. Y este de aquí es un enterizo. Ay, 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 no puede ser. Mi prenda especial está al lado. Si quiere, puede usar esta pieza con este pantalón a juego. Usted prefiere el enterizo. Yo prefiero el enterizo. No quiero las piezas separadas. No hay problema. ¡Qué lástima! Ay, cómo me gustaría ser una mosca para hablarle al oído. Las moscas no hablan, Cristina. Celine no seleccionó la prenda especial, pero tiene una gran cantidad de prendas por probarse. Muy bien. Veamos este vestido. Es hermoso. Me encanta el color azul. Es precioso. Si no les parece lo suficientemente chic para la noche, no sé qué decir de Cristina. Ese vestido con pliegues en la falda no le queda bien a Celine. A ella le quedan mejor las prendas rectas. Tengan cuidado con las faldas con pliegues, chicas. Si no se ajustan a su morfología, pueden avejentarlas. Atención. ¿Y el color, Cristina? El azul es bonito, pero ese tono no le queda bien a las chicas rubias. No es el ideal. Pero espera, Cristina. Aquí tenemos a alguien de cabello castaño. ¿Te pondrías este vestido, Caroline? No me lo pondría porque es muy llamativo. Mi estilo es más clásico. ¿Sí? ¿Es muy llamativo para ti? Sí, parece una esfera de discoteca. Parece una bailarina de Claude François. ¿Alexandrie? Alexandra. ¿El vestido es muy llamativo? Es llamativo, pero se ajusta al tema. Me parece muy chic. Y como este llamativo vestido evoca al ambiente de las discotecas, ya sabemos que no lo aprobará. No puede ser. Una explosión de brillo. Para ajustarse al tema de la semana, debe elegir algo chic. Algo elegante, Celine. Tiene que poner los pies sobre la tierra. Tal vez ella imagina que tiene los pies sobre una pista de baile. ¿Qué vas a hacer, Celine? Me voy a probar otra vestimenta y luego lo voy a pensar. ¿Vestimenta? Sí. Nuestra Celine ya comienza a preocuparnos. Ya no solo se viste como su abuela, sino que también habla como ella. ¿Quién dice vestimenta hoy en día? En Versalles decimos vestimenta. Oh, pues nos disculpamos con nuestros espectadores de Versalles. Veamos tu vestimenta. Es una palabra muy usada. Mi abuela la decía siempre. Oh, Solange. Celine está poseída por su abuela. Son atuendos. Son vestimentas. Bromeas. Deberías buscar vestimentas que resalten tus atributos. No aprendiste nada de mis compras ayer. Sí, ayer demostraste que sabes resaltar muy bien tus atributos, Henriette. Este atuendo resalta mucho mis glúteos. Me hace brillar. Es maravilloso. Bien, voy bien, voy bien. Vamos, Celine. Te queda una hora y 42 minutos. Hora de cambiar de atuendo. Veamos qué tal me queda este enterizo. Esto sí que es algo diferente. Me encanta ese atuendo. Es muy original. Estupendo. Resalta mucho tus glúteos. Podrías bailar un poco como lo hice yo ayer. No puedo bailar así. Si lo hago, mis hijos no volverán a hablarme. Y eso sería una pena. Sabemos que tus hijos evalúan tus atuendos. ¿Qué puntuación le darían a este? ¿Mis hijos? No lo sé. Creo que me darían... un 16. Pero eso es porque son tus hijos, Celine. Y tú eres su rival, Emanuel. ¿Qué puntuación le darías? Yo le daría, yo le daría 6 sobre 20. ¿En serio? ¿Y por qué esa baja puntuación? Ese atuendo no me transmite nada, Celine. Quítatelo. Y deja de probarte únicamente atuendos brillantes. Varía un poco. Los materiales brillantes no son tan chics. Pero a ella le parece que luce muy chic. Se imagina usándolo en otro lugar. Puedo visualizarme en un yate en la costa azul con una copa de champán en la mano. Y Julie hace la danza del vientre sentada. ¿Por qué bailas así? Ideal que nunca pude imaginar. Se parece a Yasmín de Aladín. Ah, sí, pero Celine no quiere ser una princesa árabe, sino la reina del shopping. ¿Podrá lograrlo con este atuendo? ¿Opinas que se ajusta al tema? Diría que se ajusta al tema porque la parte de arriba y el estampado son muy chics, pero me gustaron más los vestidos. ¿Qué opinas de este enterizo, Cristina? Me parece muy bonito. El hombro descubierto está muy de moda. Y... El estampado es espectacular. Me gusta mucho para ella. Pero yo había escogido una blusa magnífica que podía combinar con otra prenda. Con una falda recta, por ejemplo. Chicas, el escote en un hombro está muy de moda. Les recomiendo usarlo. ¿Cómo estoy de tiempo? Pero, ¿por qué los nervios? Porque quiero saber. Me estresé de repente. ¿Cuánto me queda? No te preocupes. Te queda una hora y media. Una hora y media. Estoy bien. No te confíes. Debes apresurarte, Celine. Queremos ver a... ¡Una FEN fatal! Pero cálmate, Emanuel. Tal vez ahora veamos a Celine como una FEM fatal. ¡Tarán! Este me parece precioso. Sí, te queda bellísimo, Celine. Y ese color azul combina con tu tono de piel y con el color de tu cabello. Es una gran opción. Y si lo dice ella, que nunca le gusta nada, debe ser cierto. ¿Qué? ¿Qué sucede, Henriette? Parece que no te gusta. ¿Qué opinas del vestido? No tengo ninguna opinión. Pues eso no nos es de ayuda. Vamos, haz un esfuerzo. Me gustó más el enterizo brillante con el que se ve en un yate. Ah, sí. El atuendo que se probó antes, que a Julie le recordó al look de la princesa Jasmine de Aladín. Julie, ¿qué opinas de este vestido? Me gusta mucho el diseño, pero no lo sé. Yo preferiría verla con un atuendo o con lentejuelas azules. Algo más brillante y llamativo. Seguro la favorecería. Como el vestido azul y negro que se probó antes, pero por la manera en que se mira en el espejo, a Celine le gusta mucho más este vestido. Lo que me gusta de este vestido es que me hace sentir cómoda con mi edad. Tengo 43 años y puedo usar un gran escote como este y verme elegante. Puedo ser un ejemplo para otras mujeres de mi edad. Chicas, hay que atreverse. ¿Ese no será un mensaje subliminal para ti, Caroline? Tengo 40 años y estoy en medio de una crisis de los 40, pero a la inversa. Es decir, que es una crisis positiva. ¿Entonces aprueba su vestido? Claro que lo apruebo. Me encanta. Te apoyo y me encanta. ¡Poder femenino! Tranquila, Julie. Cristina, ¿qué opinas de este vestido? ¿Le queda bien a Celine? El escote le queda de maravilla. No veo ningún problema, pero al diseño... El largo del vestido no es moderno. No está de moda usar vestidos a media pierna como ese. O lo usa más corto o a la altura de la rodilla. ¿Y este tono azul te gusta? Ese tono azul le quedaría bien a una chica de cabello castaño, de tez morena. Es un color ideal para alguien de tez morena, pero a una rubia no le queda bien. El escote te queda espectacular, Celine. ¿Por qué? Para un busto pequeño, un gran escote. Y ya es hora de que nos demos prisa, Celine. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo me queda? Una hora y doce minutos. Vaya. Tienes que apresurarte porque aún no tienes atuendo ni calzado. No tienes bolso ni accesorios. Sí, en resumen, aún no ha comprado nada. Oye, Celine, apresúrate para que... ¿Qué harás ahora? Me pondré mi ropa porque ya tomé una decisión, así que voy a pagar. Ay... No creo que haya tomado la decisión correcta. Para mí el mejor atuendo fue el enterizo, pero creo que compró un vestido. Ya veremos, puede que nos sorprenda. Y la sorpresa agradable o desagradable nos la llevaremos cuando Celine desfile en la pasarela. Allí sabremos cuál atuendo eligió para crear un look chic para la noche. Pero ahora a pagar. ¿Y por casualidad elegiste la prenda especial? Prenda especial, prenda especial, prenda especial. A ver, ¿cuánto le debo? Son 230 euros. ¡Qué lástima! Pues no, no eligió la prenda especial, así que tiene que pagar la suma de 230 euros por su atuendo. A Celine le quedan 170 euros para comprar el calzado, el bolso y los accesorios. Vaya, debe apresurarse. Así es. Dulce Caroline, ayúdanos a tranquilizarla. Yo estoy segura de que puede lograrlo. Gracias. Muy bien, y antes de que se vaya, le tengo una sorpresa. ¡Ay, ay, ay! ¡Los sobres para Celine! ¡Ah, ella tuvo más suerte! Yo no los encontré. Espero que decida arriesgarse. Tiene que pensarlo bien. Puede ganar o perder tiempo o dinero. ¿Cuánto tiempo me queda? Una hora y cinco minutos. Si yo fuera ella, me arriesgaría. Espero que gane más tiempo. Primero hay que saber si jugará. ¿Y bien, Celine? Tengo ganas de jugar. Elijo este. Redoble de tambores. Treinta euros más. ¡Excelente! ¡Sí! Treinta euros más, Celine. ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Bravo! Estoy muy feliz por ti. Y se nota. Gracias a este bono, Celine puede comprar todo lo que le falta, pues ahora tiene un presupuesto de doscientos euros. ¡Excelente! Ya tengo mi atuendo y gané treinta euros. Eso es estupendo para mi presupuesto. Ahora voy a comprar el calzado. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos por el calzado. Hora de ver sus pies, sus pies, sus pies. Sí, ya sabemos que tú los odias, odias, odias que le tienes fobia a los pies. ¿Cómo dijo Cristina que se llamaba esa fobia? Podofobia. Así es. Ya tienen un nuevo dato para compartir con sus amigos. Volvamos con nuestra coqueta madre que ya llegó a la tienda de zapatos. ¡Excelente! Muchos modelos. Genial. Soy Celine de las Reinas del Chopping. ¡Yo soy Bibish! ¡Ah! Yo lo conozco. ¿Qué tal, amigo? Puedes llamarlo Bibish, Cristina. Vengo porque necesito un calzado elegante para un atuendo chic para la noche. Bien, Bibish. Es tu turno. Aquí tengo todos los modelos que son ideales para la noche. Muy bien. Ella ya se fijó en unas sandalias. ¿Qué más hay? Ah, unos botines. Tengo estos. Bien. ¿Hechos en dos materiales? Los materiales distintos. Son muy cómodos. Estos son muy cómodos. Sí, es un calzado cómodo y perfecto para la noche. No lo pienses más. Pruébatelo. ¿Estás descalza? ¡Qué pena! Pues sí. Mírame, Henriette. ¡Ja, ja, ja! Este momento es para ti, Henriette. ¡Ay, no puede ser! ¡Basta, basta, basta! ¡Suficiente! Ya los vi. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya se acabó, Henriette. Puedes abrir los ojos. ¿Podría ver el atuendo para poder orientarla mejor? Te mostraré, pero no revelé nada. Para darme mi humilde opinión. Perfecto. No queremos oír nada. Queremos sorprendernos en el desfile. No antes. ¡Sigamos! Y tras contarle a Bibich todos tus secretos, dinos qué opinas de estos botines. Me encantan los finos que son los tacones y la punta del botín. Es muy bonita. De verdad, son muy lindos. Pero son chics, Cristina. Esos botines son muy chics para la noche. No me fascinan. No están en la cúspide de las tendencias, pero son bonitos. ¿Será que el siguiente par sí estará en la cúspide de las tendencias? ¿Qué te parecen, Celine? Están muy de moda. Pero me preocupa que sean demasiado altos y que acorten mis piernas. Oh, y eso sería fatal porque sabemos que te gusta mucho mostrar tus piernas. Cristina, ¿qué opinas? Cuidado, chicas, porque los botines altos acortan sus piernas y hacen que se vean de baja estatura. Atención. ¿Qué tal este par? Me gustan mucho esos botines. Son un poco más informales, un estilo que está mucho más a la moda. Me encanta que tengan dos materiales diferentes. Prefiero estos botines que los anteriores. El tacón triangular está muy de moda, chicas. Se los recomiendo. ¿Tiene algún otro tipo de calzado que me pueda funcionar? Tomando en cuenta lo que me mostró en secreto, le tengo una propuesta. ¿Estás bien? Chicas, creo que Henriette se puede desmayar en cualquier momento. Se los advierto. Son unas sandalias. Ya queremos saber qué opinas de ellas. Mis pies son bonitos, Henriette. ¿No? ¿No te gustan? En tu lugar, Celine, no hablaríamos del tema. Creemos que va a desmayarse. Solo respira, Henriette. El mal momento ya va a terminar. ¿Y qué te parecen, Celine? No, no tus pies. Hablamos de estas sandalias. Ah, son muy bonitas y originales. Me parece que resaltan más mis tobillos y mis piernas. Cristina, ¿tú qué opinas? Son unas sandalias clásicas con un tacón muy singular que les da un toque más moderno. También son muy lindas y son muy chic para la noche. Me gustan las sandalias y también me gustan los botines. Yo los prefiero. ¿Y qué opinan las chicas en el showroom? La verdad es que esas sandalias son lo máximo. Muy chic. Son bellísimas, muy chic y fuera de lo común. Y el diseño de ese tacón es muy original. Me parece genial. A mí me gustan más los botines de tacón triangular. Yo voto por las sandalias. Las sandalias. Las sandalias. No, las sandalias no. ¿Cuánto le debo? 159 euros, por favor. Muy bien, perfecto. ¿Qué? ¿Y ahora cuánto dinero le queda? Pues no mucho. Luego de comprar su calzado, solo le quedan 41 euros. Uf, para comprar el bolso y sus accesorios. Vaya, qué complicado. Eso apenas le alcanzará. Tampoco tiene mucho tiempo. Le quedan 32 minutos. ¿Cuál modelo de calzado habrá comprado Celine? Muy pronto lo sabremos. Genial, ya tengo el calzado y me encanta. Me quedarán espectaculares. En la pasarela luciré fenomenal. ¡Qué emoción! Y esto aún no termina, querida. Te queda una pieza especial entre los accesorios, Celine. La segunda prenda especial de Cristina son estos pendientes que cuestan 28 euros. Y considerando el presupuesto de Celine, será mejor que los elija porque podrá llevárselos gratis. Nueva York vive su noche más especial. La Gala Met celebra por todo lo alto los 75 años del Costume Institute con una temática absolutamente espectacular. La edad de oro estadounidense, las estrellas del cine, de la música, de las pasarelas y de las redes, lucen sus atuendos más pensados y más llamativos para competir en atención y llevarse el puesto de los más elegantes de esta gran noche. Aquí estamos vestidos de fiesta para nuestro habitual resumen con los looks más impactantes de la Gala Met. Les tenemos una hora de las estrellas increíble con tres expertas invitadas que van a dejar huella. Así que, como siempre, nos vemos después de las reinas del show. En mayo, florecen los estrenos en Nola TV. Estrenos glamorosos de alfombras rojas. Y de pasarelas de insueño. Estrenos de lujo exclusivo. Y de royals en exclusiva. Mayo, un mes de grandes estrenos en Nola TV. Única. Creo que al principio no entendí la responsabilidad. ¿Qué puedo perder? Nada. Creo que debemos mantener una conversación con nuestra herencia. En cierto modo, siento que tengo un diálogo con Christian Dior. La meta es traer eso a la época contemporánea. ¿Por qué me dedicaría a algo que no me hiciera sentir libre? El lunes, una mujer a la cabeza de Dior. En estreno, Nola TV. Única. Nueva York vive su noche más especial. La Gala Met celebra por todo lo alto los 75 años del Costume Institute con una temática absolutamente espectacular. La edad de oro estadounidense, las estrellas del cine, de la música, de las pasarelas y de las redes, lucen sus atuendos más pensados y más llamativos para competir en atención y llevarse el puesto de los más elegantes de esta gran noche. Aquí estamos vestidos de fiesta para nuestro habitual resumen con los looks más impactantes de la Gala Met. Les tenemos una obra de las estrellas increíble con tres expertas invitadas que van a dejar huella. Así que, como siempre, nos vemos después de las reinas del shopping. Un placer, soy Celine de las reinas del shopping. Debo crear un look chic para la noche, pero mi presupuesto es reducido. Necesito un bolso y un par de pendientes y solo tengo 41 euros. El precio de los pendientes va desde los 18 euros. De acuerdo, eso imaginé. Pero los bolsos están alrededor de 40 euros. ¡Uh, vaya! ¡Qué mal, querida Celine! Voy a tener que elegir entre comprar los pendientes y el bolso. Pero tienes que tomar la decisión correcta. Ya tienes suficiente presión, Henriette. ¿Para ti cuál es la decisión correcta? No puedes ir a una fiesta sin un bolso. ¿Dónde meterás tu teléfono, tu polvo compacto y tu lápiz labial? No puedes llevarlos en tus sujetadores o no es elegante. No sabemos si imaginó cuál sería tu consejo, pero lo primero que tomó Celine fue un bolso. ¿Qué bolso de mano negro tienes por 41 euros? Entonces, olvidemos el bolso. Pondremos como prioridad los pendientes. Eso no lo esperábamos. Entonces, no comprará un bolso solo los pendientes, ¿entendido? Lamentablemente, si no tiene el atuendo completo, tendré que penalizarla quitándole puntos. Ah, nuestra Caroline no es tan amable como pensábamos. Es muy severa. Cristina, si tú fueras Celine, ¿qué elegirías? Yo no elegiría entre los dos porque ambos son necesarios. Pero espero que ella encuentre y elija los pendientes que son mi prenda especial. Así tendrá suficiente dinero para comprar un bolso. Esa sería una gran estrategia. Bien, quiero probarme estos. Lamentablemente, no son la prenda especial. ¿Qué te gusta de estos pendientes, Celine? Me gusta que sean negros y brillantes. Me parece que se ven muy chics y muy elegantes. Me parece que a las chicas podrían gustarles mucho. Tienes toda la razón. Me encantan. Esos son magníficos. Son perfectos para una mujer madura y son muy chics. Para nosotros, es extraño escucharte decir que algo te gusta, Emanuel. Creo que Cristina me dirá que son demasiado largos. Estupendos. Cristina te dirá que son estupendos. Sí, dirías eso, Cristina. ¿Y qué más? Son un poco largos, pero te quedan muy bien. Y el toque moderno a tu look se los da uno solo. Chicas, usar un solo pendiente largo aún está de moda. Entendido, Celine. Y lo que no es muy largo es el tiempo que te queda. Solo 15 minutos. Apresúrate. Quiero probarme estos, por favor. Bien. Mi prenda especial. Así es. ¿Y le quedan bien a Celine? Combinan con su tono de piel y son perfectos para el largo de su cuello porque estos no le llegan a los hombros como los anteriores. Además, son mi prenda especial. Son magníficos. Esperemos que a ella también le parezcan magníficos. ¿Qué opinas de estos pendientes, Celine? Son piezas vintage. Me recuerdan al estilo de la década de los 80 que ha vuelto a estar de moda. Escuchamos bien. Dijiste vintage. Entonces, le gustarán a la fanática de las tiendas de prendas de segunda mano. Son vintage y comparados con los negros. Estos son más clásicos. ¿Clásicos? Entonces, sin duda, le gustarán a nuestra chica elegante de Versalles, Caroline. ¿No? ¿No te gustan? Son un poco... ¿Cómo puedo decirlo? Para mi gusto son un poco anticuados. Ah, y volvemos al estilo de la abuela Solange. Hace rato que no mencionaban a la abuela de Celine. Ya comenzábamos a extrañarla. Dinos, ¿te gustan? Me gustan los pendientes grandes, pero estos no me parecen bonitos. La verdad es que prefiero los otros. ¿Pueden decirme cuánto tiempo me queda? Sí, claro. Te quedan 11 minutos. Ay, cielos. Ahora sí que se está acabando el tiempo. Apresúrate. Ve a pagar. Rápido, rápido, rápido. Bien. ¿Cuánto te debo por los pendientes? No me debe nada. ¿Por qué? ¿Por qué es la prenda especial? No puede ser. ¡Sí, Celine! Vaya, te felicito. Felicidades, querida. ¿Cuál era la prenda especial? Nosotros lo sabemos, pero ustedes no. No, chicas. Pues no, no lo sabemos. Parezco una tonta. Genial, tengo la prenda especial, entonces puedo buscar un bolso porque me quedan 41 euros. Claro que sí. Ve a buscar un bolso, rápido. No tengo nada por 41 euros. ¿No tienes nada? Solo en colores que no le combinan. Bueno, ni modo. Sí, otros colores. No te preocupes, porque haber encontrado la prenda especial fue lo mejor. No comprará un bolso. Se acabó. Pues como solo le quedan cinco minutos, sí, ya se acabó. Ay, no, 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 no. Es una pena, Celine. Pero felicidades por la prenda especial. Vamos, Celine. Hora de regresar al showroom para maquillarte y desfilar. ¿Estás satisfecha? Me parece que elegí un atuendo moderno, elegante y muy chic. Eh, de verdad creo que les encantará. ¿Creen que así será, chicas? Nos está poniendo un poco nerviosas. Estoy deseando ver su look. Es probable que se ajuste al tema. Yo pienso que podría ser la reina del shopping con el atuendo que conformaré. No puedes ser la reina del shopping si no compraste un bolso, Celine. Lo siento mucho, pero no puedes ganar. Lamentablemente no compré un bolso y sé que eso se reflejará en las calificaciones que me darán las chicas. Pero espero poder impresionarlas con mi look. ¿Crees que tus hijos se impresionarán? Pienso que mis hijos están orgullosos de mí, al menos eso espero. Cada día intento ser una madre. Cariñosa, comprensiva, que los estimula. Esto me conmueve mucho. Por supuesto que tus hijos están orgullosos de ti, querida. Pero Celine, claro que tus hijos están orgullosos de ti. Cuando vuelvas a casa, te darán la puntuación de 25 sobre 20, ya verás. Oh, qué dulce. No llores. Ah, no, sí puedes llorar porque aún no te han maquillado. Sécate esas lágrimas, querida. Hora del maquillaje. Así es. En breve será la hora del maquillaje. Pero antes, chicas, ¿qué les pareció el trabajo realizado por Celine? De todos los atuendos que se probó, hubo tres que me gustaron mucho. Me parece que le fue muy, muy bien. A mí me entristeció que no encontrara un bolso. Sí. Se merecía encontrar un bonito bolso. Sí, es cierto. Sí. Pero no lo hizo nada mal. Así es. Y ya quiero ver su atuendo. Paciencia, chicas. Falta poco para que vean su atuendo, su calzado y sus accesorios. Eso será cuando Celine suba a la pasarela. Pero antes, debe maquillarse. Durante 30 minutos estará sentada ante el tocador, siendo atendida por nuestra maquilladora profesional, Adelie. Quiero un maquillaje muy natural. Me gustaría que resaltaras mis ojos con sombras en tono dorado y naranja. Ese estilo de maquillaje le quedará perfecto a Celine. Pero también debería aplicarle un labial en un tono que haga resaltar sus labios. Confía en Adelie. Recuerda que es una profesional. Lo primero que hace es humectar la piel de Celine y comienza a unificar la tez aplicando un corrector. Ahora vamos con el maquillaje de los ojos. El maquillaje de las cejas será muy sencillo porque tus cejas son muy naturales. Le tengo fobia a las cejas muy pequeñas y mal depiladas. Tú le tienes fobia a las cejas y yo a los pies. ¡Qué estupenda pareja hacemos! Así es, en especial en un programa de televisión sobre moda y maquillaje. Tampoco me parecen bonitas cuando son muy finas. Es cierto, a mí tampoco me gustan mucho las cejas finas y muy depiladas. La verdad, chicas, es que mientras menos se toquen las cejas, mejor. Ahora las fijaré con un gel para mantenerlas en su lugar. Perfecto. El maquillaje de las cejas se le quedó muy bien. Están muy, muy bonitas. Y también le quedará muy bonito el iluminador que Adelie le aplicará ahora. Y por favor, chicas, no se apliquen sombras nacaradas ni brillantes debajo de la ceja. Eso ya pasó de moda. Tienes razón. Debajo de la ceja no quedan bien las sombras brillantes. Eso déjenlo para el párpado móvil. Ah, ya sabes, Celine, nada de brillo. Mucho brillo no está de moda. Ahora continuamos con una paleta de sombras en tonos naranja y dorado como tú querías, Celine. ¿Les gustan estos colores, chicas? Oh, me encantan. Y con sus ojos verdes harán un bonito contraste. ¿Te parece bonito, Henriette? Es bellísimo. Muy bello, de verdad. ¿Y ahora qué paso sigue, Adelie? Porque solo quedan 11 minutos. Ahora te pondré unas extensiones de pestañas. Ah, sí. Sí. ¿Por qué no? Ah, esa es una gran idea. Son perfectas para aumentar el tamaño de los ojos. Recuerda que nos quedan 11 minutos. Se hace muy rápido. Vamos a poner... Vigen. Tres en cada extremo. Perfecto. Una, dos y tres. Bien, comencemos. ¿Y qué es ese pequeño punto blanco? ¿Es pegamento? Creo que es el pegamento. ¿Y eso se va a quedar así? El pegamento se va a secar y quedará transparente. Perfecto. ¿Por qué no vamos al carnaval? Dijimos que era para una noche chic. ¿Y cuánto tiempo duran las extensiones? Todo el día, pero cuando te bañes se caerán. Perfecto. Entonces solo durarán una noche. Sí, exacto. Y ahora un poco de máscara. ¿Qué tal? La verdad estoy muy sorprendida de las extensiones. Se ven muy naturales. Excelente. Le quedaron muy lindas las pestañas. Muy bonitas. Me encantan. El toque final es aplicar un labial muy natural. Y terminamos. Me parece que quedaste muy linda, Celine. ¿Qué gran trabajo me encanta? ¿Estás satisfecha? ¿Tiene mi estilo, mi esencia? Nunca habría logrado este resultado yo sola, así que te lo agradezco mucho. Celine está contenta. ¿Y a ustedes, chicas, les gusta el resultado? Me gusta mucho su maquillaje. Se ve linda. Está muy, muy bella. Me gusta mucho. Ojalá que su atuendo también les guste. Ahora es momento de que Celine vaya a prepararse. Mientras esperamos, Cristina, dile a la audiencia lo que no debe olvidar de este día de compras. Las faldas a media pierna no están muy de moda en este momento, chicas. Usen faldas a la rodilla o minifaldas. ¿Algún consejo para un look chic para la noche? El escote en un hombro está muy de moda. Lo recomiendo. ¿Y algún consejo de maquillaje? Nunca apliquen sombras brillantes debajo de la ceja, chicas. Aplíquenlas en el párpado móvil. Gracias, Cristina. Celine, ahora que vas a salir a desfilar, ¿crees que deslumbrarás a tus rivales? Estoy segura de que mi atuendo las deslumbrará. Yo seré la reina del shopping. Sé que las impactará. Muy bien. Adelante, Celine. La pasarela es tuya. ¡Qué emoción! Celine, luce estupenda. Ah, quedé fascinada. Cuando la vi en la pasarela, exclamé, ¡guau! Leer poesía me suele transmitir mucha paz. Yo no pienso en las limitaciones y eso es lo que quiero enseñarle a nuestras hijas respecto al futuro. Alguien que se preocupa constantemente por mejorar, por ayudar a los demás, pero que también quiere ser una gran madre y una buena esposa y que desea mejorar su vida y la de los demás. El martes, para celebrar su cumpleaños por adelantado, estrenamos un especial de La Reina Máxima. Hola TV, única. Mamá tiene que irse otra vez a trabajar. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto es increíble. Es que aquí en México, Rocío, es mucha Rocío. Me miro en el espejo y yo... Pero bueno, ¿qué haces aquí? Tú has hecho que esa vida sea maravillosa. Y eso me lo llevaré conmigo. El sábado finaliza la historia de Rocío Durcal en grandes miniseries Hola TV. Nueva York vive su noche más especial. La Gala Met celebra por todo lo alto los 75 años del Costume Institute con una temática absolutamente espectacular. La edad de oro estadounidense, las estrellas del cine, de la música, de las pasarelas y de las redes lucen sus atuendos más pensados y más llamativos para competir en atención y llevarse el puesto de los más elegantes de esta gran noche. Aquí estamos vestidos de fiesta para nuestro habitual resumen con los looks más impactantes de la Gala Met. Les tenemos una hora de las estrellas increíble con tres expertas invitadas que van a dejar huella. Así que, como siempre, nos vemos después de las reinas del show. ¿Hay un look perfecto para las embarazadas? Oh, Moda, episodio estreno, ahora el miércoles, Hola TV, Única. Nueva York vive su noche más especial. La Gala Met celebra por todo lo alto los 75 años del Costume Institute con una temática absolutamente espectacular. La edad de oro estadounidense, las estrellas del cine, de la música, de las pasarelas y de las redes lucen sus atuendos más pensados y más llamativos para competir en atención y llevarse el puesto de los más elegantes de esta gran noche. Aquí estamos vestidos de fiesta para nuestro habitual resumen con los looks más impactantes de la Gala Met. Les tenemos una hora de las estrellas increíble con tres expertas invitadas que van a dejar huella. Así que, como siempre, nos vemos después de las reinas del show. Para crear un look chic para la noche, Celine compró un vestido por 230 euros, un par de sandalias por 159 euros y unos pendientes por los que no pagó los 24 euros que valían, pues era una de las prendas especiales. En total, gastó 389 euros de su presupuesto inicial de 400 euros. Cristina, ¿qué te parece su look? Me parece muy clásico. El largo del vestido no es el ideal para ella. Habría preferido que fuera más largo. Ni siquiera con esas sandalias el look se ve moderno. La falda de pliegues no es moderna. Es un estilo muy clásico para Celine. No me malinterpreten. El vestido es bonito, pero no es para ella. El enterizo era más interesante y estaba más de moda. Los pendientes son magníficos y las sandalias son muy bonitas. Es una lástima que no tenga bolso. Celine pudo cumplir con el desafío, pero apenas se ajusta al tema. Un look chic para la noche. Sin embargo, ese escote le queda magnífico. A pesar de los desaciertos, nuestra experta considera que, al igual que Henriette, Celine se ajusta al tema. Pero, ¿qué opinan sus rivales? Enseguida lo sabremos. Celine, te doy 14 puntos de 20. Por supuesto que te ajustas al tema. Un look chic para la noche. Celine, tu desfile fue fabuloso. Tu vestido es precioso y el calzado es adorable, pero no tienes bolso y por eso debo restarte puntos. Le doy a Celine la calificación de 16 sobre 20. Para mí, se ajusta el tema de esta semana. Al ver los pendientes en la tienda, no me gustaron, pero debo admitir que puestos le quedan espectaculares. Lamentablemente, no tuvo tiempo para comprar un bolso y las sandalias que compró son muy altas. Le doy la calificación de 15 sobre 20. Para mí, se ajusta el tema. Un look chic para la noche. Me encanta el color del vestido. Le queda muy bien y resalta sus ojos. Me encantan las sandalias. Son estupendas, pero no le doy más de 15 puntos porque considero que le faltó un bolso. Le doy a Celine la calificación de 12 sobre 20. Para mí, no se ajusta el tema a un look chic para la noche. No tiene un bolso ni un collar. Eso me parece lamentable. Sin embargo, pienso que el vestido le queda estupendo. Aunque Henriette considera que no se ajusta el tema, Celine pasa al primer lugar de la clasificación provisional con un estupendo promedio, 14.25 sobre 20. Pero nada está decidido porque aún hay tres participantes que deben ir de compras. Además, el viernes, Cristina dará sus calificaciones que pueden cambiarlo todo. Nos veremos mañana para continuar con esta competencia. Hasta mañana. Mañana, la elegante chica de Versalles, Caroline, irá de compras con su gran amiga, Isabel. Hoy he venido a darte un toque de energía. Sí, así es. Pero Caroline es muy fiel a su estilo y por eso le costará escuchar las recomendaciones de su amiga. No, gracias. Isabel y yo nos adoramos, pero tenemos gustos muy distintos. Cuando a ella le gusta algo, yo lo odio. Me parece muy arriesgado que haya llevado a alguien que no comparte sus gustos. Creo que ya no será su mejor amiga al final del día. A pesar de todo, algunas elecciones de nuestra chica de Versalles serán aplaudidas por sus rivales y por Cristina. Perfecto para una noche romántica. Me encanta ese vestido. Ese atuendo me parece muy acertado. Está muy de moda, muy en tendencia. Habrá momentos en los que no estarán de acuerdo. Me gusta mucho este atuendo. No me gusta. Parece que nunca están de acuerdo. Nunca me haces caso. Pero, Caroline, tienes que escuchar un poco más a tu amiga Isabel. ¿Caroline e Isabel lograrán ponerse de acuerdo? Van a comenzar a discutir en la tienda. ¿Caroline conseguirá crear un look chic para la noche? Se puede sentir la tensión. La respuesta, mañana.